De acuerdo con un reporte de inteligencia del Gobierno del Estado de México, dado a conocer por el columnista Héctor de Mauleón, varios comisarios de Seguridad y Tránsito Estatal se reunieron con presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación para acordar que las autoridades no interfirieran en las actividades del grupo delincuencial y que solo se concentrarían en la delincuencia común a cambio de no tocar ni a ellos ni a sus policías. El reporte detalla que las reuniones se llevaron a cabo en diferentes restaurantes de la entidad mexiquense y que estuvieron presentes altos mandos de la región de Amecameca compuesta por 13 municipios, de Tultitlán por 4, de Cuautitlán-Izcali por 3, de Catepec por 2 municipios y Zumpango por 5. A pesar de que el columnista no reveló los nombres de quienes estuvieron presentes en las reuniones del pasado mes de enero, sostiene que en estos acuerdos no hubo ofrecimiento de dinero. Señaló que a la postre de esas supuestas reuniones, varias alcaldías han registrado cambios en sus direcciones de seguridad. Sin embargo, el municipio que destaca en ese tipo de movimientos es Tecámac, ya que en esta administración han salido cuatro directores de la policía y la alcaldesa ha recibido varias amenazas de muerte. Además, se han registrado ejecuciones de varios policías en la región y la agresión al fiscal de la zona. Se indica que en el municipio de Valle de Chalco se dio el asesinato del alcalde Francisco Tenorio por parte de jóvenes vinculados a algún grupo criminal. Ante estos señalamientos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, confirmó que varias corporaciones policíacas como la de Catepec sí fueron infiltradas por cárteles de la droga, además de que varios jefes policíacos fueron destituidos porque su forma de actuar no coincidía con los resultados de los exámenes de control de confianza. De Mau León mencionó que las reuniones clandestinas también se llevaron a cabo con algunas autoridades capitalinas. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón.